Segundo bloque de dos toques, 21.20 exactamente la hora, en toda la provincia de Mendoza. ¿Estuvo bien Nico? ¿Cómo lo viste? Sí, me acabo de pegar. ¿Vieron lo que dice? No. Sí, le pego con el auricular al micro. No, es como las comillas, Nico, ¿no las ven? Claro. Es radio. Bueno, vamos a meternos de lleno en la parte más importante del programa porque a la ausencia de Mauricio Gullo lo vamos a reemplazar con algo mucho mejor, porque él tiene una... ¿Puedes decir algo antes? Sí, dígalo, lo que usted quiera. Querido amigo Gullo, quiero pedir disculpas públicamente. Sí, yo no estoy de acuerdo con lo que va a decir Nick Gastonero en este momento. A partir de este momento comienza la columna de Nicolás Daniel de la Reta. No hay palmas. No, Chiquito no nos puso palmas. Vamos a hacerlo de vuelta. No hay palmas. A partir de... No hay palmas, no hay nada. No, dice Chiquito no. ¿Sabés qué pasa? Algo de... No, no. ¿Sabés qué pasa? Chiquito lo banca a Mauricio Gullo. Oh, my God. Sí. Opa. Bueno, comenzamos... Está nervioso el Nico. Comenzamos con tu espacio, por favor, Nico. Es una responsabilidad que me han otorgado en el programa. Sé que me lo he ganado. Esto quiero ser claro. No es que yo cerruche el piso. ¿Puedo hacer otro paréntesis? Me lo he ganado. Es que Esteban Lombardo, mi querido amigo, que le mando un gran saludo, acaba de decir te cardearon la columna, Gullo. Sí. Che, pará, que se me acaba de... Se le cerraron las... Sí, mirá, se me cerraron las ventanas de... Pará. Estirá. Estirá. Bueno, estamos en Radio Universidad 96.5. Vamos a decir nuestras redes sociales. Repasamos las redes sociales, por favor, Agustina. Facebook, Twitter, Instagram. Ahí está, listo, ya volvió, ya volvió, ya volvió. Ya estoy. A dos toques 95. Sí, 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 ya estoy. ¿Qué tenemos? Vamos a discutir, porque esto es un tema para discutir, un tema polémico. Te veo cara de enojado ya. Sí, porque esto sí me molesta. Recién era algo que no compartía, pero esto realmente... Yo creo que esto va a ser realmente complicado y va a tener muchos problemas. Polémica. Que es la utilización de la tecnología en el fútbol. Bueno, ya se presentó, ya va a estar incluida. Es más, se va a empezar a utilizar en la Copa Libertadores. Bien. Ya en el próximo partido de Copa Libertadores semifinales de Copa, que una de las semifinales la juega Lanús y River, River y Lanús. Ya se va a utilizar la tecnología. Y yo creo que esto realmente va a traer problemas. Se llama, en la traducción, digamos, al castellano es árbitro asistente de video. Árbitro asistente de video. Bien. La sigla es VAR, B corta, A-R, Video Assistant Refer. Bien. Sí. Pero en el castellano es árbitro asistente de video. Se va a utilizar en algunas ocasiones muy particulares. Esto ya está definido, como dije recién, ya se va a utilizar. Y yo creo que esto va a estar complicado. A ver, miren, yo les tiro, por ejemplo, para ir viendo en cuáles van a ser las decisiones en las cuales se va a utilizar esta tecnología. Es decir, que no en toda situación de juego se puede utilizar el video. Exacto. Son situaciones muy puntuales que están marcadas, como por ejemplo, dice, goles. Sí. Que por ejemplo, si... Posición fuera de juego y falta. Digamos, si hay un gol... Si es gol o no. Exactamente. Hay un gol, pero dicen, no, había posición fuera de juego. Digo, vemos el videíto, damos marcha atrás, no se cobra el gol. Bien. O es gol y decimos, parece que hubo una falta. Vemos el videíto, sí, había una falta, vuelve. Infracción por parte del equipo atacante en su creación del gol. Ajá. Bien. Balón fuera de juego, previo al gol. Bien. En este caso, ¿quién termina decidiendo? ¿El asistente árbitro o el árbitro? El árbitro, el árbitro. El árbitro es el que tiene la potestad de pedir ver la tecnología, utilizar la tecnología y una vez que el árbitro consulta la tecnología en este tipo de situaciones determinadas, como estamos diciendo, toma la decisión de si vuelve la jugada atrás o no. Bien. Por ejemplo, decisiones en penales. ¿Cómo en penales? Penal incorrectamente otorgado, cobra penal, miran el video, ven que no había falta, dan marcha atrás, no se cobra el penal. Falta penal no cobrada, esta es la situación al revés. Hay un full, no se cobra el penal, pero se pide la referencia en la tecnología y se ve que era full, se cobra el penal. Bien. Tiro libre concedido sobre el cual existen dudas de si ocurrió dentro o fuera del área penal. Todo esto es por pedido de los jugadores mismos, o sea, ¿el jugador puede pedir el video ref o es el árbitro el que duda y pide el árbitro? Exactamente, el árbitro ve que la situación no está clara, entonces él es el encargado de pedir la referencia. Es como una segunda opinión por parte del árbitro, una jugada, si se quiere, un poco dudosa. Exactamente, tal cual. El mismo árbitro tiene la potestad de decir, no, bueno, no estoy, por ejemplo, en esta que dice, si el tiro libre conseguido, si la falta es dentro o fuera. Claro. Dice que por ahí hay muchas faltas que están ahí al borde del área y el árbitro nunca. Entonces lo que puede hacer es, cobra el full, pero pide la referencia del video y dice, no, bueno, si fue afuera es penal, no, fue afuera es tiro libre. Después dice, balón fuera del límite antes del incidente de penal. Esto para mí es lo que va a traer más polémica. Que es, son dos, está dividido en dos. Lo primero es incidentes de tarjeta roja. Dice, así tal cual, el árbitro sospecha que una infracción potencial de expulsión ha sido detectada o no ha sido vista claramente por los oficiales del partido. Ajá. Tiran un codazo, vos ves de reojo, que parece aparentemente un juego le dio un codazo a otro. Sí. Bueno, pueden pedir el video, miran, ve si es codazo o no es codazo y toman la decisión de expulsarlo o no. Después dice, la tecnología, que esto para mí va a ser complicado y más en la primera parte de la inclusión de la tecnología. ¿Qué pasa si el VAR, que es el sistema de tecnología, observa una falta de expulsión no detectada por el árbitro? La tecnología es quien avisa. Sería como el quinto árbitro. Tal cual. O sea que ese árbitro le puede advertir al árbitro. Exactamente, puede decir, acá estamos viendo en el sistema de la tecnología que una jugada por expulsión es una patada sin pelota en tres cuartos canchas que uno viste, expulsalo. Después dice, el árbitro juzga que un jugador ha cometido una falta que puede ser una expulsión por impedir una oportunidad manifiesta de gol. Que eso por ahí está bueno porque pasa muy seguido. Sí, eso puede ser, sí. Y esta es la otra que yo digo que es bastante polémica. Confusión de identidad. Si el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado, incluso el equipo equivocado o no está seguro de que el jugador sancionar, el VAR ayudará al árbitro proactivamente cuando sea posible para que el jugador correcto pueda ser amonestado. Esto me parece que va a interrumpir mucho el juego. A mí me parece, o sea, del 90 minutos, ¿cuántos minutos más le vas a tener que agregar a cada tiempo? Exacto, porque encima si da es la falta, si da algo lesionado, si tienen que ver el video, tienen que preguntar, tienen que interrumpir. Y no van a pensar que es descabellado lo que voy a decir, pero ¿y por qué no se para el tiempo? Como en el fútbol de salón, por ejemplo. Yo creo que podría ser ese, sí, tal cual. Que paren el tiempo. No lo estoy proponiendo, estoy diciendo a lo mejor que pueda llegar a suceder o que sea una de las cosas que barajan entre... Y otra cosa que me genera dudas, y que estaría bueno que en algún momento si se puede aclarar con alguien que esté, digamos, en todo este, la inclusión de la tecnología en el fútbol, es el tema de cómo lo ve el quinto árbitro o este bar. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo verlo en tiempo real que en repetición. En repetición, el 90% de las... Excepto un codazo, muy alevoso, pero el 90% uno parece que no hay infracción con las jugadas muy lenta. Es que va a ser en jugadas que sean muy dudosas, porque si un codazo, te diste cuenta quién fue a quién, listo, tarjeta, chau, nos vemos. Sí, pero a lo mejor en las infracciones de los penales, que se puede volver para atrás o que puede... ¿En qué situación o cómo va a ser, estaría bueno que lo aclaren, cómo van a ser estos quinto árbitro, si se quiere, para determinar si hay infracción o no? Porque ver una jugada en cámara lenta no lo vimos que verla en tiempo real ni en la cancha. Totalmente. A lo mejor hasta los sonidos, uno escucha, el árbitro escucha cuando hay un golpe, por ejemplo. Nico, vos dijiste que el primer partido que le iban a usar iba a ser River Lanús. Sí, River Lanús en la semifinal de la Copa Libertadores. O sea, el partido eligieron para... Sí, claro. Para entrenar esto. Por ejemplo, hay declaraciones en la prensa de la comisión de árbitros de la Conmebol y el manager de la Conmebol. Por ejemplo, dijeron, no queremos cambiar el fútbol, no es la intención, queremos darle fuerza mayor a un grupo de árbitros. Puedo decir que los árbitros que van a entrar a la cancha y el equipo de VAR estarán preparados para este desafío. Pensar que el VAR viene a ser el árbitro es un error. Lo que él aclara es un poco lo que decían ustedes, que cómo hacemos para que no termine sustituyendo la tecnología al árbitro. Lo van a tener que manejar muy bien, entonces para que no entendamos que es un quinto árbitro. Es una delgada línea. Y aparte sabiendo que si, por ejemplo, este quinto árbitro ve un golpe indebido y le advierte al árbitro, ¿cómo hace el árbitro para tomar la determinación si le están diciendo que metió un codazo, por ejemplo? Va a tener que expulsarlo. O sea, va a haber obligado... A expulsarlo. A expulsarlo. Exactamente. Ya no te queda otra. Ya está. Después, por ejemplo, alguna de las declaraciones de cómo funciona. Dice, la situación es capturada por las cámaras para asegurar la transparencia. El VAR, asistido por un operador de producción, tendrá acceso independiente y control de repetirlo de todas las cámaras de transmisión para ver en cualquier revisión. Las imágenes utilizadas serán las mismas que las que se pueden ver en la televisión. Todas las perspectivas son enviadas al video de operación. El VAR revisa el incidente basándose en este material audiovisual. El VAR informa al árbitro central sobre lo que vio y recomienda una revisión en el campo. Bueno, la inclusión o no, vamos a ver, se va a incluir, mejor dicho, se va a incluir. Yo creo que más que inclusión va a ser como una especie de prueba, pero viene fuerte, pisando fuerte a nivel mundial y yo creo que tarde o temprano se va a terminar incluyendo. Esperemos que no se genere ninguna situación. Yo creo que por la cultura y la tradición del fútbol en Latinoamérica va a ser muy complicado. Y más por cómo es el fútbol argentino. Se va a perder un poco la esencia. Yo creo que se va a perder un poco la esencia. Lamentablemente que es lo más lindo que tiene el fútbol. Bueno, vamos a una tanda porque, mira, chiquito donario, nos vamos a la tanda. Ya volvemos con más a dos toques. Tercer bloque de a dos toques. Y vamos a comenzar directamente, para no perder tiempo, con la llamada telefónica, con un amigo, un referente mucho para el periodismo. Aquí en Mendoza estamos en comunicación telefónica con Gonzalo Ruiz. Le saluda Gastón, Nicolás y Agustina. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Hola, muchachos. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien. ¿Y vos? Me imagino que contento. Bien, bien. Sí, sí, muy contento. Todavía me dura la alegría. Bueno, preguntarte primero por tu libro, Mandarinas al Sol. ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Cómo te has sentido? Porque, si no tengo mala información, es tu primer libro solito. Claro, exacto. Había participado anteriormente en libros colectivos, digamos, que había hecho con amigos, con colegas. Y esta es la primera vez que es un libro propio, propio, propio. Son diez cuentos relacionados al fútbol, con ilustraciones de Pablo Pavesca, uno de los grandes ilustradores de Tía de Mendoza. Y la verdad que, aunque me gustan muchísimo los laburos colectivos, ¿viste? Porque tendrán que hacer un montón y está bonito compartirlo. Esto fue como más algo de uno y fue también nuevo, extraño y muy, muy gratificante. ¿Qué te llevó a pensar eso? Porque te estaba escuchando decir está bueno laburar en grupo, hacerlo colectivo, pero bueno, también, evidentemente, por tu alegría, está bueno hacerlo solo. ¿Por qué? ¿Cuál fue el click que dijiste? Este lo voy a escribir yo. Bueno, sí, en realidad, la escritura, por lo menos para mí, es un trabajo netamente individual y solitario. Después, sí, podés, una vez que escribís, compartir textos con amigos, escuchar lecturas, críticas y demás. En lo que hice anteriormente, con los muchachos que hicimos, María Andina, o anteriormente con otros amigos que hicimos un libro también que se llamaba Que lo cuentes cuentos, ¿verdad? Sí. La idea era enriquecernos porque íbamos escribiendo y nos íbamos a dudar, documentándonos, pero igual siempre el proceso de escritura fue solo. Y en ese proceso de escritura tenía un montón de cosas escritas y en algún momento dije, bueno, quizás estos cuentos pueden dar, tienen como eje común el fútbol, ¿viste? Pueden llegar a dar para un libro. Entonces, lo que cambió fue que, como que sí, me podían, digamos, pasárselo a amigos, que me lo lean, me los devuelan, me dan correcciones, cuestiones, pero después a la hora de buscar título, ilustrador, edición y todo eso, eso fue una tarea mucho más individual, obviamente. Bueno, en lo personal, tener un libro propio, me imagino que ha sido un proceso de maduración en cuanto a lo literario, a cómo te has ido construyendo vos como profesional, porque uno, cuando vos decías, tengo muchos cuentos y yo sé que, o tengo muchos textos, y yo sé que el escritor cuando tiene tantos textos son casi como hijos para el escritor. Y a lo mejor el hecho de tener que elegir uno para ponerlo en un libro que más allá de que es con amigos está muy bueno, por ahí el hecho de decir, bueno, tengo muchos textos, me gustaría tener mi propio libro, ¿por qué no? Como así lo has tenido, te ha tocado ahora presentarlo. Pero te quería preguntar en cuanto a tu maduración como profesional, ¿cómo te has sentido en esa evolución que has tenido? Mirá, los cuentos que pertenecen a este libro, Mandarinas al Sol, los escribí más o menos durante el año 2008 y 2012. Esa es más o menos la época, ahí lo explico en un breve prólogo que tiene el libro. Y fue una época, digamos, que escribía mucho en un diario en el que laburaba, ¿viste? Textos de ficción y no ficción. Y quedaron ahí, no fue que los escribí pensando en un libro, ¿viste? Es que escribí simplemente porque me encanta, la paso bien y lo disfruto. Siempre al principio, sobre todo en esa época, con el eje del fútbol o del deporte, porque fue lo que, en el terreno en el que más cómodo me sentía en ese momento. Pero fueron quedando, digamos, era simplemente, a veces lo podían circular en algún blog, en alguna revistita, pero nada más que eso, no había un objetivo final en el libro. Por lo menos yo en ese momento no me lo tracé. Después cuando empecemos a trabajar en proyectos colectivos y se dio la posibilidad de Tocones Cuentos, de Mariandina 1, Mariandina 2, ahora otro libro también, que son cuentos relacionados al fútbol, fue como, che, está lindo también verlo en el papel. Y este libro es como esa primera etapa en la que quizás me animé a escribir ficción. Yo escribía, hacía mucho tiempo anterior, periodismo. Siempre cubriendo deporte, pero periodismo no me salía de ese molde. Y debido a la motivación de algunos compañeros, me decían, pero animáte, no sé qué, me puse a escribir y son como una etapa de descubrimiento total, ¿viste? De la mano del fútbol y del deporte, bueno, me metí a ver qué onda, qué es la ficción, ¿viste? Y la posibilidad de editarlos y publicarlos en un libro fue como, digamos, bueno, esta primera etapa, ¿viste? El año 2008, 2012, por ahí, está acá, ¿viste? Me veo reflejado como en mi yo de esa época, ¿viste? Bueno, es ese. Después, obviamente, uno primero como lector, después como periodista y también como escritor o intento de escritor, vas evolucionando de acuerdo a los autores que vas viendo y, viste, es un mundo, pero un laberinto, vas de un lado al otro. Pero ahora quizás ya no estoy escribiendo tanto ese tipo de cuentos que se han reflejado en este libro porque de diferentes temáticas y diversos autores me han llevado a ver otro tipo de cosas, ¿viste? Pero son como un, me gusta verme reflejado en esos cuentos de esa época en la que medio que me fui metiendo en el mundo de la ficción. ¿Con cuántos libros vendidos se queda conforme Gonzalo Ruiz? No, no, no. ¿Cuál es el objetivo? Quiero saber. Me creo que, mira, hubo una primera, digamos, impresión, ¿viste? La editorial, que es Ediciones Culturales, imprimió una tirada de 100 libros para la feria, ¿viste? Sí. Para tener la feria en la presentación y después la tirada en total de ejemplares. Una locura, no me podía creer cuando me lo dijeron. Esos primeros se volaron y ya estaba como, no puedo creerlo, ¿entendés? Y sí. Como, está pasando de verdad, ¿viste? Había, digamos, obviamente cuando fue la presentación del libro, le dijimos también junto a otro periodista, Fernando Montaña, que presentaba también su libro, El primer hielo del siglo, además de a mí mis familiares que siempre están, hay otra gente que, digo, y te compras el libro, decía, ¿cómo? Hay gente que no me conoce y me compras el libro. No me está acostumbrado a todo eso. Pero no, muy contento por la felicidad que tuvo el libro, bueno, esperando las impresiones de los otros ejemplares para seguir vendiendo y distribuyéndolo por todos lados. Tú recién hablabas justamente de Fernando Montaña. Sí. Tu caso particular también en este libro, Mandarina, Salsol, y también con los chicos de Mariandina, se ha dado últimamente, por lo menos en los últimos 4 o 5 años, una corriente importante de la literatura mendocina en cuanto a esta temática. Y lo bueno, lo bueno de poder encontrarlo, porque el primer hielo del siglo también de Fer Montaña, tu libro de Mandarina, Salsol, y los chicos de Mariandina también te incluyo en ese grupo. Pero qué bueno esto, ¿no? De la literatura, de largarse, porque está bien, todos somos amantes de Sacheri, a mí me encanta Sacheri. Sí, obvio. Y a vos también te va a encantar. Pero, por supuesto. Pero me gusta mucho más leer a alguien que conozco, ¿me entendés? No sé si a vos te pasa lo mismo. Sí, sí, tal cual. Bueno, eso, ponele, ahora, no sé, pongámosle 15 años, un poco más, cuando descubriamos a Sacheri o Soriano, Fontana Rosa, son los referentes de la literatura futbolera, digamos, son unos genios y los admiramos, pero nos quedamos ahí, nos contaban de, no sé, de los partidos en Rosal, o del barrio Castelar, o de la Patagonia de Soriano. No había, o por lo menos yo no había encontrado a no ser algún texto por ahí perdido, literatura futbolera mendocina. Nos pasó cuando con unos amigos, con los que trabajamos en el diario El Sol, en el 2012 publicamos, tocó en descuento, un librito también relacionado con cuentos de fútbol, que tuvo una tirada muy corta, ya no se consigue, así que nos gusta decir que es de culto, ¿viste? Bueno, y nos dimos cuenta que aprendió mucho, porque a unos mendocinos futboleros les gusta que le cuenten también del picado del barrio, ¿viste? De la esquina, o de, no sé, de los viejos recordando glorias de la letra, de gimnasia, del toma. Y eso me quedó latente. Y con María Andina, con los chicos de María Andina, ahí fue como, guau, dijimos, ¿cuánta gente quiere leer literatura futbolera con aroma mendocino, ¿entendés? Como que había un espacio ahí, y de a poco, con María Andina, digamos, pudimos hacer algo, también Rogelio Aguilera está en San Martín, también hizo un libro que se llama Penales en la fiesta, que está muy lindo. Y bueno, y se fue dando. Yo creo que está buenísimo leer tipos grosísimos, como Sacher y Soliano Fontana Rossi, por poner ejemplos, pero también está bueno leer a tu vecino, ¿entendés? Claro, sí, sí. Muchas veces con María Andina, o me pasaba con Mandarina, que te dicen, no, el cuento que escribiste, yo estaba jugando al fútbol también en ese potrero, ¿viste? Por decirte, o, ah, me acuerdo las tardes en el parque, o no sé qué, y bueno, y tienen esa identificación que hace a la proximidad, ¿viste? De lo mendocino. ¿Te sirve, Gonzo, a vos también? Los otros días estuve en la Feria del Libro, cuando estuvo Sacheri, que vos estuviste ahí en la presentación. Viste que Sacheri en un momento, cuando vos le preguntabas, contaba que él, de alguna manera, se sentía representado con los personajes del libro, que por ahí, a través del libro y los personajes, él podía decir muchas cosas de él, o plantearse interrogantes que él tenía en el libro. ¿A vos te pasa algo parecido? Sí, creo que sí, aunque no te lo propongas, ¿viste? En la literatura, vos a veces hablás, pueden ser que hablen tus personajes, pero terminás hablando. A mí me pasa mucho, bueno, sobre todo cuando escribo con el fútbol, que estoy escribiendo de mi infancia siempre, ¿entendés? Puede tener más rasgos autobiográficos o no, pero para mí el fútbol, sobre todo el fútbol que me gusta, tan alejado del que vemos hoy quizás, en lo profesional, es hablar de mi infancia. Entonces, mis amigos se ríen, porque a veces en muchos de mis cuentos aparecen ellos, ¿viste? Y quizás me dicen, pero eso es mentira, y sí, obvio que es mentira, pero quería poner un personaje, y te puse algo, porque son mis amigos, voy a poner José Pérez, ¿entendés? Pero sí, muchas veces, a veces te haces preguntas, a veces como que traes recuerdos, o cuestiones que te sirven, para pasarla mejor, divertirte, o para buscar algunas respuestas, que son difíciles de encontrar, en otro ámbito, que no sea la literatura. Vos sabés que, hace algunos años atrás estuvo Sacheri, también ha venido varias veces a la provincia, pero hablaba justamente de la ficción, y la creación de los personajes, te lo pregunto a vos como escritor, él decía que, él sentía que el personaje estaba creado, cuando él redactando, ¿sí? Sentía, en lo más profundo, de que ese personaje estaba respondiendo por sí solo, como que cobraba vida. ¿A vos te pasa, te ha pasado lo mismo? Sí, mirá, justamente, bueno, Sacheri el otro día, en la charla de esta feria del libro, le pregunté algo así, porque estaba hablando de personajes, y le pregunté, le digo, al principio, ¿no te pasa que los personajes, piensan como vos, responden como vos, actúan como vos, y me dices, sí, pasa eso hasta que le vas encontrando a la vuelta, y de repente es como un clic, ¿viste? Es difícil decir, bueno, a partir de este momento, pero de repente ya te diste cuenta, cómo va a reaccionar, cómo va a ser, qué pensaría, y un montón de cosas, sobre todo, también, en las novelas, ¿viste? A veces los cuentos son historias, que obviamente tienen personajes, pero quizás no hay un desarrollo muy extenso, o complejo en un personaje, es una situación, y una resolución, pongámoslo en internet, en cambio en las novelas, o en textos más largos, ¿viste? Ahí sí, como que los vas conociendo, y ahí, y es muy gracioso, porque muchas veces también, al duda, por ejemplo, diferentes personajes, los relacionás con alguna persona, que la conoces, y así te aludas, ¿entendés? Por ejemplo, hay amigos míos que sí, el personaje tiene el nombre, y nada más, ya el otro tiene el nombre, y tiene el rasgo de ellos, porque es mucho más fácil, que empezar a decir, a ver, este tipo va a pensar esto, lo otro, no sé, directamente pienso en alguien, y hoy ya lo tengo más o menos armado, me acuerdo a la historia, lo que necesito, pero sí, es todo un proceso, que es realmente mágico, por el momento. ¿Tenés tu cuento preferido, de este libro? ¿Qué difícil? ¿Te podés quedar con alguno, que vos digas, este sobresale del resto? Y mirá, no, no sé. ¿Te gustan todos? No, 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 es que hay diferentes cuestiones, por ejemplo, el cuento que abre el libro, se llama La Certeza de Italia 90, y es un recuerdo, parte de recuerdo, parte de ficción, obviamente, del mundial de Italia 90, que fue quizás el primer mundial, que vi consciente, ¿viste? En 86, yo tenía dos años, no me acuerdo, nada, 90, aunque era chico, me acuerdo muchísimo, y hay mucha vocación a la casa de mis abuelos, a mis viejos, ciertas imágenes que tengo, ¿viste? En la final de contra Italia, en la semi con Italia, perdón, en la final contra Alemania, en la semi con Italia, ese me gusta mucho, porque es como recordar esa época, ¿viste? De casas de abuelos, y el descubrimiento del mundial, ¿viste? Por lo menos para mí, cuando descubrí el mundial, dije, guau, ¿a quién se le puede haber ocurrido esto, que es tan maravilloso? Ese es un texto que me remite a esa época, y me gusta mucho, la verdad, y después, bueno, el cuento del título del libro, Mandarinas al Sol, también es como un, aunque obviamente tiene gran parte de ficción, es un pequeño homenaje a uno de mis abuelos, que como que con el que iba a la cancha, comía mandarina en la previa, para mí eso me quedó marcado para toda la vida, que el aroma hoy como una mandarina, y digo, para mí estoy de sentada en la popular del Gargantino, entonces, o en cualquiera, en cualquier estadio en Mendoza, pero bueno, esos dos puede ser, si tengo que elegir alguna. Bien. Ahí está, ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí, hola, mira, que me llama mucho esto la atención, porque, bueno, cuando yo leo, también me gustan esos libros, que te llevan a los recuerdos, quizás de chiquitos, de cuando aprendimos que era el fútbol, y cuando empezaron a inculcar esta cultura de, que es el fútbol argentino, más que nada, y el mendocino, que es totalmente apasionante, y ya me llamó la atención demasiado, y quiero saber dónde puedo conseguir uno de los libros. Mira, los libros se pueden conseguir, en la librería Gildo de Acurcio, en calle Avenida España 1260, de España casi Gutiérrez, la librería pública que se abrió hace poco, donde se encuentran escritores, autores mendocinos, ahí se pueden encontrar, sino también en la librería Payana, que la buscas por Facebook, también en la librería, que es virtual, digamos, de escritores mendocinos. Por ahora, en esos dos lugares están. Una vez que haya más ejemplares, voy a hacerlo circular por otras librerías, pero por ahora están ahí, y si no, por redes sociales me buscan. Bien. Buscan Gonzalo Rui, y alguno va a responder, y bueno, y hago un delivery, y ahí la entrega del libro, sin ningún problema. Bueno, genial. Gonzalo, mira, te voy a preguntar, más allá de que sé la respuesta, pero te escucho hablar, hablar del fútbol, y yo me siento muy identificado, como los chicos acá también, y como muchos que nos están escuchando en el aire, de la radio, pero quería preguntarte, ¿en cuánto marcó tu vida el fútbol, y si había un Gonzalo antes del fútbol, o desde que tu memoria recuerda, siempre hubo fútbol? Uf, el fútbol, en particular, y el deporte en general, pero bueno, estamos hablando de fútbol, me marcaron absolutamente, sobre todo en mi etapa formativa, ¿entendés? Yo siempre, digamos, en el fútbol, desde que tengo recuerdo, que jugué al fútbol, ¿no es cierto? Pero gracias al fútbol y al deporte, sobre todo deportes colectivos, aprendí lo que era, no sé, de laburar en equipo, ¿entendés? Intentarte, ponerte un objetivo, bancar a tu compañero, respetar a tus rivales, ¿entendés? Aceptar que vas a perder muchas más veces que las que vas a ganar en la vida, a mí el deporte, no solo aprendía, no sé, a correr a pelo en la pelota, ¿entendés? Me enseñó muchísimo, pero muchísimo, después me di cuenta, de más grande, en diversos ámbitos, laborales, o cualquier otro tipo, decía, uy, mirá, esto, digamos, como que siempre hay alguna explicación, para explicarse, y de las situaciones, siempre tengo algún ejemplo deportivo, eso me pasó de denso, pero ahí como que, entendí muchísimas cosas, sin darme cuenta, obviamente, cuando era mini, joven, pero nada, totalmente atravesado por el fútbol, quizás ahora, me está pasando que, ni yo lo puedo entender muy bien, sobre todo el fútbol profesional, es como, no te digo asco, pero cada vez, como más, me siento más lejos, ¿viste? Extraño el hincha apasionado, y hasta un poco ingenuo, ¿viste? de mi adolescencia, que se le iba la vida, por una pelota que pegó en el palo, bueno, ahora realmente, pequeñas excepciones, pero me entristece bastante, en lo que se ha transformado el fútbol, y bueno, también, creo que en la literatura, por eso escribo, o sigo escribiendo, aunque sea, no tanto como antes del fútbol, porque ahí encuentro, un refugio, que se acuerda, al fútbol de mi infancia, ¿entendés? que para mí es fundamental y fascinante. Claro. Bueno, nosotros compartimos varias amistades, muchos amigos en común, y tenemos varios, como se dice, cabeza de termo, y es una realidad. Sí, sí, vos sabés de quiénes hablo, y seguramente algún nombre te debe dar vuelta la cabeza, pero vos sos de la clase de personas que, a cada comentario, porque recién te escuchaba que decías que sos agregados, siempre tenés agregados deportivos, sos del que dice, por ejemplo, que hay un compañero tuyo, un amigo, y se puso un saco, y le decís, así que estás jugando cachos a card, y ponele, ¿sos de hacer esos comentarios? Ahora no tanto, pero hubo una época que sí, soportaba, soportaba, la adolescencia, era una cosa impresionante, no me importaba otra cosa que no puse el fútbol, y hablaba todo el tiempo. Después, bueno, fui abriendo la cabeza, menos mal, porque si no, ni yo me iba a bancar. Claro. Pero, pero, sí, tuve una época que era así, también una época de hincha, furioso, futbolero, ¿viste? Mal. Después, empecé muy chico en el periodismo, ¿viste? A los 18 años, me da la hora de turista, y quiera que no, ahí fue como, guau, vi la otra cara del fútbol, y eso empezó a sacarme un poco de esa, de esa termés que te va adentro, y quiera que no, te empezás, te empezás a tomar distancia un poco, por lo menos a mí me pasó, y la pasión la empezás a contener un poco más. Pero sí, tuve una época que era, pero, no sé, 24 horas por 7, consumiendo fútbol de todo lo que se te ocurra. Claro, sí, bueno, muchos somos, lamentablemente no tenemos tanto tiempo, pero nos encantaría, a mí me encantaría ver 24 horas, en el fútbol, y seguro que a vos también. Pero por supuesto. Bueno, Gonzalo, de lo que sea, vemos el metro, el Federal B, el que sea. Gonzalo, preguntarte de vuelta, para que repitas, ¿dónde podemos llegar a conseguir tu libro, por favor? Bueno, mandarín alzo, lo pueden conseguir en la librería virtual Padana, la buscan por Facebook, ahí consultan, Padana suele estar los fines de semana en la feria de la Alameda, vendiendo libros, o itinerante, así que es cuestión de consultar, y si no, en la librería Gildo de Acurcio, en la avenida España 1260, España casi, Gutiérrez, y si no, me buscan por las redes sociales, en Twitter, me pueden buscar, por arroba, Gonza, dión Bajo Ruiz, y si no, en Facebook, me buscan por mi nombre, y me consultan, y le hacemos delivery de libros, sin ningún problema. Bien, para todos los que nos están escuchando, tanto en Twitter, como en Facebook, te hemos etiquetado, así que se les hará más fácil la búsqueda. Vamos a compartir tus redes. Bueno, Gonza, gracias, doblemente gracias, gracias por el libro, por literatura mendocina, te lo agradezco, como un ferviente lector, de la literatura de Mendoza, y por otro lado, gracias por la comunicación telefónica. Pero, gracias a usted, y siempre, un placer charlar con ustedes. Un abrazo grande, Gonza. Muchachos, abrazo grande a todos, que sigan bien. Ahí pasaba Gonzalo Ruiz, contándonos sobre, parte de lo que es la literatura mendocina, y que tiene que ver con el deporte. Me llamó mucho la atención, mientras él hablaba, me hizo recordar, también, los primeros recuerdos, que uno tiene, de los mundiales, me sentí muy chica, porque mi primer recuerdo mundial, es el 2002, pero, lo que pasa es que, claro, sí, entonces, como que me hizo recordar también, el verlo en la escuela, un montón de cosas, que quizás, uno se pueda llegar a sentir representado, leyendo los cuentos, que, quieras o no, por ahí lo lindo de leer, es también sentirse, un poco identificado, con lo que estás leyendo. Sí, y sirve mucho, esta clase de libro, como para, digamos, reivindicar, y así, en Mendoza también hay, hay muy buenos escritores, muy buenos escritores. ¿Usted, Nicolás, está sacando cuentas? Sí, estoy, no, otra cosa que estaba haciendo, pero me gustó mucho. Estaba anotando la dirección para comprar el libro. para comprar el libro. Exactamente. En realidad estoy indignado por lo que estoy viendo. ¿Por qué? A ver. Estoy viendo que la gente, le agradecemos a la gente que está participando por la pregunta que colocó nuestra productora en las redes sociales, precisamente en el Twitter de A Dos Toques, que decía, estás de acuerdo con la derogación del artículo 225, y las opciones eran, sí, no, me da igual. Hasta ahora va ganando el sí con el 77%, eso ya me indignó, por primera, digamos. Pero lo que más me indigna, es que hay alguien que ha votado, me da igual. Ah, sí. Y si le da igual, ¿para qué vota? Claro, que no vote. Que no se tome la molestia de votar, porque va a ponerme, es decir, no, no quiero participar, lo paso de largo, pero para qué ponés, me da igual. Porque quizás hayan personas que, o no la conocen, no les da igual el fútbol, o sinceramente, mira, me da igual que vaya con un jugador, que haré, no, pero que no participe, si te da igual. Estás enojado, no sé qué te pasa, estás peleado, ¿qué te ha pasado? ¿Algo? No, me pone un poco eso. Siempre quiere llevar la contra, ya lo dijo. Sí, sí, ya nos hemos dado cuenta. Bueno, estamos llegando casi al final, dato para agregar, si quieren, si quieren, no sé si a usted le sirve, yo sé que usted es enemigo íntimo del señor Juan Martín del Potro, pero hay que decirlo, ganó su partido en Estocolmo, ¿quién? Juan Martín del Potro. Ah, Juan Martín del Potro, mirá vos. Sí, ganó su primer partido en Estocolmo. ¿Y qué estás jugando? Porque ya en cualquier momento, seguro que vamos a empezar otra vez con la efervescencia del Potro y que es el ídolo argentino. El ATP 250 de Estocolmo, ¿te parece poco? Defensor del título. Viste, pero es que eso, viste, ya está, en cualquier momento ya empezamos a decir que el número uno, el que sí, Banco, que estaba viendo en estos días, es que me llena de emoción, ojo, muy pocos deportes, excepto el fútbol, me dan tanta emoción, ver a Ginóbili jugar. El otro día me puse un ratito a mirar a Ginóbili y realmente me emociona ver lo que siga jugando a Ginóbili. Temporada número 16. No, increíble, aparte está intacto, lo ves y está, por supuesto que ya no tiene los movimientos de antes, pero está intacto, pero intacto, está como nosotros, se mantiene siempre joven. Vos sabés que me acuerdo de algo que hicieron ahí justamente el departamento de prensa de los Spurs, hicieron un seguimiento del cambio facial, si se quiere, o de los looks de Manuel Ginóbili desde que llegó a los Spurs hasta la actualidad y se va cambiando prácticamente nada. ¿No? Increíble. Porque no es alguien ni que engordó ni que adelgazó, es el mismo Ginóbili que se fue hace un tiempo atrás hablando físicamente, porque jugando para mí cada día mejor. No, maestro, de acuerdo. Bueno, estamos sobre el final. Sí, ¿tenemos mensajes? No. Sí, no. A ver, ¿qué? Le quiero mandar un saludo a mi hermana que se quiso ser la protagonista hoy y me ha estado escuchando, me mandó una foto escuchando el link, creo que está con mi mamá así que también le mando saludos. Le mandamos un saludo a la familia entonces. Sí. Y a tu papá que el otro día me acercó hasta mi casa. También le mandamos si nos está escuchando le agradecemos que me acercó hasta mi casa. ¿Te debo? Me dejó a una cuadra espectacular, me bajé la cuadrita y ya estaba en la casa. Y vos te ibas a ir caminando. Y yo me iba a ir caminando, no, pero encima ya es como la segunda o tercera vez, pobre que me tiene que llevar. Bueno, le agradecemos a todos los que nos están escuchando, volvemos. Menos a la persona que votó, él me da igual. Él me da igual. Menos a esa persona todo lo demás le mandamos un saludo. Seguro fue Budo, así que le mandamos un saludo a Budo de Esteban. Saludos al resto de los chicos. Nicolás, Agustina, muchas gracias. Nos reencontramos el día jueves a partir de las 21. Gracias a Chiquito Donaire. Como siempre decimos, nos gusta jugar bonito. Ado Toques. Chau. Chau.